Hola, muy buenas a todos aquí el Churches Y bueno, estamos en un nuevo vídeo de Outlast Hace cuatro días que no lo subía Pero es que no he tenido tiempo para grabar este juego Y la verdad es que me tengo que concienciar Para jugarlo, ¿no? Así que... A ver cómo nos va, nos escapamos del grandullón ese Y lo que tenía que hacer Supuestamente era Esconderme en la taquilla Pero bueno, yo salí corriendo Era esconderme en la taquilla Y esperar a que diga una frase y se iba Pues bueno, yo salí corriendo, me metí aquí A lo mejor no lo he hecho ni bien, así que... Bueno, vamos a ver Vamos a continuar, cagadito de miedo ahora Con el sonidito este de fondo Y a ver si no me está esperando el cabroncete por aquí No, ya se ha ido, ¿eh? Vamos a ponernos aquí ¿Quién anda ahí? ¿Cómo que quién anda ahí, tío? ¿Qué cojones me está hablando, tío? No veo una mierda Vale Seguimos Voy a ver la hora que es Para controlar un poquito el tiempo Vale Es de día Hoy es de día Porque no he podido grabarlo después de la noche Pero vamos que... Joder, que no se ve nada, coño ¿Qué me estaba hablando, tío? Es que no entiendo ¿Qué me estaba hablando? Madre mía Vale No sé lo que tengo que hacer, tío Activa las dos bombas de gas Y el interruptor principal para reiniciar el generador Activa las dos bombas de gas Las dos bombas de gas Bueno Bueno, según la mierda, ¿eh? A ver si una es esta Aquí, aquí, aquí Una está activa ya Vale ¿Qué cojones, tío? Lon, 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 lon ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí, 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 aquí ¿Tío? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Apaga esto, apaga esto, apaga esto, apaga esto Oh, Dios mío ¿Qué cojones eres, tío? Y voy a tener a ese tío ahí Agáchate No tengo baterías, tío Por aquí no creo que sea, ¿eh? No le veo yo mucho futuro por aquí, ¿eh? Machine room Voy a activar esto Ah, que está aquí No, corre, 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 corre Me ha dicho, cabrón ¡Hostia! Polo ¡Hostia! Qué majaras hay aquí, mi tío, loco Tío, no veo nada ¿Se habrá ido ya? ¡Ey! Que hay baterías Dios mío, esto es una lumbra llena, ¿eh? Ahí, voy a recargarla Vale Perfecto Vale, esto es una misma habitación, todo, ¿no? Vale Pues se supone que tengo Madre mía Madre mía Vale, aquí hay uno Me ha hecho jugando al tope Madre mía Es allí, es allí, es allí, es allí Hostia, madre mía Hostia, madre mía Vete, cabrón Vale, vale, vale Espérate, primero Antes que nada voy a buscar un sitio para esconderme Vale ¿Quién fue eso? ¿Quién fue eso? Madre mía, tío Qué tensión, cojones Me da este juego Me cago en su padre Vete ya, coño Otro fantasma más Ahí, ahí me gusta A tomar por culo Vete ya, por ahí Vete, coño ¿Por qué no te vas? Madre mía, tío Madre mía Yo creo que salía Vale Vamos a ver a dónde ha ido el cabrón este ¿No me ve? No, no me ve Vale ¿Cómo lo atraigo hacia aquí, tío? Vale Se viene solo Vale, 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 vale Perfecto, vamos El interruptor ¡No! ¡Mierda! ¿Qué cojones hago ahora, tío? Me cago en su padre Déjame, déjame, cabrón ¡No! Ahora Madre mía, tío Madre mía ¿Dónde está el interruptor principal, tío? No me joda Joder Esto es más difícil, loco A ver dónde cojones está el interruptor principal ahora Vale, a ver Vale, se ha ido Pero Un interruptor principal Si me dices ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí estamos Bien No hacen falta las baterías Vamos, como Como el agua Vamos a ver en esta habitación Aquí la he activado ya Pero es que, tío El tío este está en todas, ¿eh? ¿Dónde estás, cabrón? De aquí vengo, ¿no? Sí, de aquí vengo, tío Bueno Vale Ahí el guasa, bueno Pues sí, de aquí vengo, tío ¡Corre! ¿Qué te haces comiendo tú? ¿Qué te haces comiendo tú? ¿Qué te haces comiendo tú? Dios mío Menos más que son cortitos de mente Y no saben abrir puertas, picha Porque si no es que vaya tela Tío, es súper difícil esto, ¿eh? Es súper difícil A ver si no podemos pasar a esto Antes de terminar el episodio Porque vaya tela Mira cómo cuadrajo sé yo Cuando se va, tío Yo sé buena mierda ¿Cuántas baterías me quedan? Cuatro, vale A ver si dice alguna frase más Si no, salgo ya Tengo otra batería más Vale No sé buena mierda Yo creo que el generador Obviamente Servirá Madre mía Vale ¿Por qué no se ve una mierda, tío? Tío Vale Vale, vale, vale Era esto, era esto Ahora cómo se vuelve Por aquí, por aquí Pero qué cabrón ¿Me ha visto? Seguro, ¿no? Vale Tengo batería suficiente ¿Me verás? No, no me ven 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 Que no me ven Caragote Toma, cabrón A ver, a ver A ver A ver Vía libre, ¿no? Vía libre Ole, ole, ole Ole, ole Dios mío, madre mía Vale Es un poco como carajote un poquito Porque me estoy yendo para el lugar donde me he cogido antes Pero ahora mismo no tengo ni idea ¿De hacia dónde es? Supongo que será por aquí Vale Pues hecho Hemos activado el generador Se ha guardado el punto de control Yo creo que lo vamos a dejar por aquí No ha dado mucho miedo tanto como el primer episodio Pero yo creo que es porque Ahora nos vamos a cagar y más en los siguientes Este episodio ha sido un poco tenso Muy tenso porque es que el tío ese Te estaba ahí pisando Puto culo, te estaba pisando el puto culo Así que bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Y un saludo Adiós